Juan D'Artés reaccionó a solo unas horas de lo revelado en la conferencia de prensa donde se confirmó la denuncia penal en su contra. El actor y ex compañero de Telma Fardín en Patito Feo respondió a través de Twitter No es verdad lo que se dijo, por Dios, es una locura, nunca ha sucedido eso. Por favor, esperemos los tiempos de la justicia. Gracias, Fernan Burlando, por escucharme. A su vez, la esposa de D'Artés, María León, decidió sumarse al actor y dar su punto de vista a través de un mensaje en un programa de televisión argentina donde afirmó que todo es una mentira y calumnias y que esto es un vuelto para Juan. No tengo más información hasta el momento, apuntó la esposa del actor, quien se había mantenido en el anonimato cuando todo explotó. La denuncia de Fardín ha resonado tanto en Argentina que el presidente de este país, Mauricio Macri, anunció recientemente que por respeto a la denuncia de Telma Fardín contra D'Artés, el gobierno eliminó un spot publicitario contra la violencia de género del que el actor acusado hacía parte. El presidente argentino, Mauricio Macri, tuiteó que el compromiso es trabajar para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres.